La investigación inició a fines del año pasado con una denuncia a la línea oficial 145 del Ministerio de Justicia de la Nación en donde se ponía en conocimiento que en el sur provincial, más precisamente en la zona de Unión o Fortuna podía haber una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces se comisiona a la Policía Federal para que haga la investigación. Se hace en la zona, no se logra corroborar esa situación, sin embargo durante la investigación se recibe información de que habría nuevamente un prostíbulo encubierto que funcionaba en la localidad de Buena Esperanza. Se reencausa la investigación allí, esto dura aproximadamente 4 meses, se reciben suficientes indicios como para entender que en ese inmueble de Buena Esperanza se podía estar explotando sexualmente una persona lo que motivó que en definitiva en la madrugada de este último domingo se hiciera el allanamiento y se encontrara una presunta víctima de ese delito. Bueno, ahora estamos esperando la recepción del sumario completo para decidir qué imputación efectuamos y que sea indagada la persona que está detenida como presunta responsable. La persona detenida es una persona también de sexo masculino, mayor de edad, posiblemente también incursa en ejercicio de la prostitución pero por cuenta propia y que habría regenteado a quien está identificada como víctima y ella era, no sé si dueña, eso lo vamos a corroborar, pero sí la responsable y la que disponía de todas las dependencias de la que contaba el Simuel. La presunta víctima, alrededor de 30 años, estamos esperando sin embargo los datos concretos en base a la declaración y de la presunta responsable entre 45 y 50 años.